Entonces te besé, fue como imaginaba Entonces pude ver que no me equivocaba Tanto soñar que te encontraba Tantas canciones de ti hablan Vengo entonces a ver lo que pasa Entonces cruzar las miradas Entonces ya no te me escapas Entonces Entonces lucharé para que no te vayas Entonces cuidaré y yo seré tu almohada Tanto soñar que te encontraba Tantas canciones de ti hablan Entonces a ver lo que pasa Entonces cruzar las miradas Entonces Entonces A ver lo que pasa Entonces 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 Cruzar las miradas Entonces Ya no te me escapas Entonces Ya no te me escapas Entonces Entonces ¡Gracias por ver el video!